Me parece un servicio muy interesante y aparte que aporta mucho a la comunidad, anteriormente no se daba esto y es muy importante, como un incentivo para los estudiantes, llegar al 9 y luego superar el 9 para poder ser beneficiario de esta beca es un incentivo bastante grande que recibimos los estudiantes y se hace a dos, tres estudiantes por curso, tengo compañeros que lo reciben. Un amigo me informó sobre la campaña que estaban haciendo del bienestar estudiantil, entonces postulé, apliqué, llegaron a mi casa, me visitaron, vieron que los datos que había dado eran correspondientes a los que había en mi hogar y ayer recibí un mensaje donde me dijeron que tenía que venir acá para recibir la beca. Bueno, a mí me... yo tenía charlas con el psicólogo y ahí me dijo la licenciada que si no me puede, si le puedo ayudar en la beca, porque bueno, es necesario para mí, para la ayuda de los transportes y también para cualquier investigación. Gracias.